Madre mía, David, la que te han liado. Mira, esta noche, en torno a las 4 de la mañana, han llegado, han levantado el cierre, no sé ni cómo lo han hecho porque no está forzado. ¿Han reventado el cristal? Han reventado el cristal con unas piedras que habrán encontrado por aquí y han accedido al interior y han hecho allí todas las fechorías que han podido. Y con estas piedras, David, es con las que han entrado al local. Se han liado a darle porrazos al cristal hasta que han podido acceder. Está todo tal como lo han dejado. Tal como lo han dejado, de hecho estamos esperando a que venga la policía científica ahora para que tome huellas o hagan su trabajo, lo que tengan que hacer. En las imágenes vemos como una primera persona salta por aquí por la barra. Sí, ha accedido por encima de la barra, ha bajado por aquí y ha llegado hasta la caja registradora, que es donde ha cogido todo lo que ha podido. ¿Qué se ha llevado? Pues en torno a 600 euros que había entre el cambio y la recaudación de anoche. Lo demás, en principio, no me ha dado tiempo todavía a mirarlo todo. Sí, es verdad que se le veía un poco torpe y una vez al bajar aquí, igual, también se le veía bastante torpe. ¿Y tampoco intentaba ocultar su rostro? El hombre ni llevaba mascarilla, ni pasamontañas, ni gorra. Y aquí en el cajón le veíamos que no paraba de enredar, pero vamos, está dejando las moneditas más pequeñas, ¿eh? Sí, se ha llevado todos los billetes que había y las monedas más grandes, pero de la calderilla ni se ha preocupado. ¿En cuestión de cuántos minutos se han desvalijado prácticamente el local? Pues en cuestión de unos 20 segundos, 30. Mientras que esa persona se llevaba la recaudación, veíamos como otra segunda intentaba hacerse con este televisor. Eran dos sujetos y mientras uno cogía el dinero y lo que podía de por ahí dentro, otro ha intentado descolgar la tele, pero bueno, está bastante bien enganchada y no ha sido capaz. ¿Se le ha resistido un poco? Se le ha resistido y menos mal. Pero no ha sido el único bar que han visitado los ladrones. También visitaron este con el mismo modus operandi hace un mes y hace dos semanas otro local de la zona a escasos 100 metros. Entraron por aquí, lo han reventado con una piedra. ¿Qué se llevaron en tu caso? Pues lo poco que había en la caja. Cambios, monedas, la llave de un coche que tenía ahí, botella. Salió otra vez por ahí y en la esquina mismo le han atrapado a otro. O sea, que le pillaron a la policía. Le ha pillado y pude recuperar todo lo poco que llevó. Esta es la persona que ha robado en el local justo ahí esta noche. Vecinos y tal me han dicho que es un chico delgado, alto y parece un toxicómano. Tiene toda la pinta. ¿De que vuelva a ser él? Seguro, porque a ver, tú le denuncias, como no fue tan grande, el delito, como digo yo, al 24 horas 48 horas está afuera. Si es lo mismo, es él mismo.